La experiencia del ejército mexicano construyendo vehículos blindados. Se remonta al año 1964 en conjunto con la empresa alemana Enscher con el HWK-11. Más adelante en 1984 se desarrollan los 4x4 DN5 construidos por el Departamento de Industria Militar. Recientemente la DGIM en 2011 retoma la construcción de vehículos DN11 variante del Sandcat. Para 2016 ya se tenían los prototipos blindados Kitam y Simarrón. A la par del desarrollo de armas remotas Sarath Balam 1 y 2 ademas de la familia Chuyucuato.